La Guardia Civil investiga a tres personas por conducción temeraria tras publicar la conducta realizada en una red social. Los investigados fueron grabados en vídeo viajando uno de ellos en el techo del vehículo, otro sobre un monopatín mientras se sujetaba a la ventanilla y un tercero conduciendo mientras los otros dos realizaban dichas conductas. ¡Gracias por ver el video!